Para filmaciones, Lucero también, felicidades por ahí, ya que por aquí de este lado Están acompañando, ahora les voy a felicitar a mis amigos Hoy avanzando señores, por ahí con el tema solicitado Este tema nace por acá, en estos lugares Este tema dice así Sí, ahora pues mis amigos, vamos a continuar, vamos a avanzar, vamos a seguir adelante, vamos a bailar Vamos a bailar el tema, el tema solicitado Música, música, música original de Chepa Musical, ahora pues pariente Recuerden que les traemos letra y música original Andale pues amigos, amigas, a todos ustedes A toda la gente un saludote para filmaciones, Lucero Andale pues allá de Temalaca, Guerrero Ahora le puedes decir un saludote enorme Bueno mis amigos, vamos a continuar, vamos a avanzar Vamos a bailar el tema que nos dice y va para allá Música 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 Te sentimos, te sentimos aquí Mamá que me ayarió el chino Mamá que me sentimos aquí Mamá que me sentimos aquí Chocoyole, chocoyole Mamá que me sentimos aquí Mamá que me ayarió el chino Mamá que me sentimos aquí 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 Si los jóvenes no quieren la limpieza Si los jóvenes no quieren la limpieza Los jóvenes no quieren la limpieza Que te cancha como chambón Que te cancha como canela Recuerdo cuando pasaba No llegaba a tu manada Recuerdo cuando pasaba Tu pasaje es iluminada Mi vida en Acapulco Mi vida en Acapulco Mi vida en Acapulco Mi vida en Acapulco Vamos a la quebrada Y nos vamos a la quebrada Mi vida en Acapulco Mi vida en Acapulco Y nos vamos a la quebrada Y nos vamos a la quebrada Vamos a la quebrada, la lucha en la extranjera Pasamos la vocalita, abrimos la cabera Pasamos la vocalita, estemos caracas fueras No tengas las ocasiones, no tengas donde quiera 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 No tengas las ocasiones, no tengasocc geschad сделали ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!